Hay una situación que no podemos pasar por alto, que está sucediendo en Ecuador y en Chile. Y es que a raíz de unos actos vandálicos de un grupo de delincuentes que asaltaron un canal de televisión en Ecuador, esa noticia tuvo repercusión aquí en Italia también y vimos que la vi por la televisión aquí, la vi por el teleyornal, por el canal de la noticia aquí en Italia. Me doy cuenta, viendo lo que está sucediendo por las redes, que en Chile, en el Festival de Viña del Mar, suspendieron la participación de Peso Pluma, de Peso Pluma, con la justificación. Ustedes se recuerdan que el año 2014 venía para acá Lucero, al Festival de Viña del Mar, el 2014, y salen unas venidas como show y como jurado, y hay unas fotos de ella con animales muertos, que causó un escándalo internacional por eso. Se rescindió, digamos, toda su participación. O sea, perdónenme, yo creo que esto es aún más grave, porque esto afecta a toda la sociedad, así que se puede hacer. Muchas gracias. Peso Pluma, todos sabemos que es un artista que representa la calle de México, que representa una música que es muy disfrutada por los narcotraficantes, y que tiene inclusive muchos temas que hacen alusión o que halagan o alaban la actividad del narcotráfico en México. Por lo tanto, en Chile tomaron la decisión de anular su participación en el evento, un evento histórico que se hace en Chile, en la ciudad de Viña del Mar, que es, digamos que, uno de los festivales más importantes en toda América y en el mundo entero de la música latina. Vamos a escuchar un poquito lo que dice el director de este festival. Los más jóvenes, los más niños, pero es un artista que, cuando uno se da cuenta de lo que representa, no puede estar en Viña, a pesar de que hay un costo económico, un costo también, seguramente, de algunas funas que vamos a tener, amenazas que vamos a tener, no importa qué es lo que importa, y eso es lo que representamos nosotros hoy día acá, es que la narcocultura hay que tenerla en cada rincón. Ayer los alcaldes fueron a hablar con el fiscal a decirle que las casas rescatadas de los narcos pasan a dominio municipal para ser los espacios públicos. Como ustedes escucharon, él alega que un peso pluma representa el mundo del narcotráfico y, por lo tanto, Chile se reserva el derecho de rechazar la participación de pesos pluma porque ellos están combatiendo actualmente una situación de dificultad social en Chile y esta música incentiva a la delincuencia. Ahora yo quiero decir mi opinión, mi opinión personal. Yo estoy viendo que se repite el mismo patrón, el mismo patrón de conducta sociopolítica en todos los países latinoamericanos, inclusive en Estados Unidos también, cuando comenzó el movimiento, el movimiento del rap, el movimiento urbano realmente, hace más de 50 años, que representaban, bueno, era poesía callejera. Se representaba exactamente lo que se vivía en las calles y muchos artistas también salieron de las calles a representar la música de lo que ellos viven en el día a día, en su ambiente, en su sociedad, en su barrio. La misma situación se dio en Puerto Rico. En Puerto Rico la música urbana llegó en un momento, en los años 90, a ser una música prohibida, propio se prohibió en Puerto Rico. Lo mismo sucedió en Cuba. Recientemente la música urbana en Cuba la prohibieron. No sé qué ha parado eso, si ya la música, ya se pueden hacer conciertos públicos de música urbana en Cuba. Y en un cierto modo la República Dominicana tuvo muchísima oposición y críticas. Pero con el tiempo nosotros hemos visto que el patrón indica que con el tiempo se cae. Esa percepción de que los altistas son delincuentes, los altistas urbanos, y que representan la delincuencia. Porque inclusive una noticia histórica en la República Dominicana sucedió ayer donde un artista urbano, DJ Adoni, que es un famoso DJ de la música latino urbana. Atención vecino, ey, la policía está en cambio pero feo. Te invito a formar parte de los nuevos futuros agentes de la nueva Policía Nacional. Con muchísimos beneficios como seguro máximo, descuento en supermercados, transportación gratis en el metro, en la once, en el teleférico. Y lo más importante, el sueldo mínimo que va a tener un policía a partir de ahora van a ser 29 mil pesos. Hasta yo quiero ser policía. 29 mil pesos, sueldo mínimo. Así que a ustedes los jóvenes, ya está bueno. Vengan a formar parte del cambio. Nueva Policía Nacional. Ya ustedes saben. ¿Quién se lo está diciendo aquí? ¡Ajones! Hasta yo quiero dar ese DJ. Ahora yo quiero ser policía. Está formando parte de una campaña promocional de la Policía Nacional Dominicana para el reclutamiento de nuevos miembros. Es algo histórico. No se le había dado participación abierta, así tan abierta, a un artista urbano en lo que tiene que ver con la fuerza del orden en la República Dominicana. Yo creo que, en mi opinión, es algo delicado lo que voy a decir, pero si le vamos a dar la culpa al arte de que promueve delincuencia, pues entonces Hollywood, y más que Hollywood, Netflix, que es donde están todas esas series de narcotraficantes que pusieron de moda el tema de los narcotraficantes a nivel internacional. Entonces Netflix tendría que suspender toda su serie de narcotraficantes y todos esos filmes y todas esas películas que nosotros vemos ahí, que son los verdaderos promotores. Porque de ahí es que nace mayormente la inspiración a ese fanatismo por conocer lo que sucedió en Colombia y lo que sucede en los barrios latinoamericanos con lo que tiene que ver con el narcotráfico. El arte es arte. El arte es arte. El arte simplemente representa la cultura que se vive en cualquier país. Y yo creo que esta situación de Chile, yo la dejo en la opinión de ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan sobre la situación de Chile? Esto fue lo que encuentro por las redes. Déjame tu comentario, condivide mi opinión de lo que encuentro por las redes. Este editorial de lo que yo encuentro por las redes. Y déjame tu comentario, condivídelo y nos vemos la próxima.